Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Otoño con Lau. ¿Qué dijeron? No, pues bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Laura Cortés. Les digo que es un video como de Otoño con Lau porque el tema es muy clásico de mi canal en la temporada de otoño que hablamos de fantasmas, de apariciones, de todas esas cosas espantosas. Bueno, básicamente se me ocurrió esta idea porque ustedes me estuvieron dejando sus sugerencias de videos para la cuarentena. Yo les dije, platíquenme qué videos quieren ver en esta cuarentena y muchos, muchos, muchos videos era o historias de terror o mascarillas y skincare. Así que, ¿saben qué? Vamos a combinarlos en un solo video. Además de por sí, una parece Jason en viernes 13 con las mascarillas esas, las shitmas. Por supuesto, antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban si no se han suscrito para que no se pierdan ninguno de estos fabulosos videos de cuarentena. Y que me sigan en Instagram, arroba Laura Cortés, YT y en Facebook para que se enteren de qué andamos haciendo en estos días. Ideas, tips, consejos de la vida diaria. Van a ver ahí un poquito de qué como, cómo entreno. Todas esas cosas que hacemos ahorita un poco diferentes por la cuarentena. Pero bueno, dicho eso, vamos comenzando con este asunto. Voy a tomar un pack de algodón y cabe mencionar que todos los productos que uso en este video y lo que traigo puesto, lo van a encontrar en la cajita de información. Voy a primero limpiar mi rostro con este tónico de Number 7. Mi rostro está limpio, me baña hace ratito, pero pues nada más para asegurarme de que todo, todo, todo queda completamente limpio para poder sacar el máximo provecho de mis mascarillas. Vamos a estar usando una como serie de distintos tipos de mascarillas el día de hoy, un poco de todo. Así que les iré platicando conforme vaya este asunto sucediendo. Por supuesto, me voy a poner una diadema para no mancharme el cabello. Y díganme si quieren que les enseñe a hacer este peinado en video. Está súper simple, súper sencillo, pero me lo chulean mucho cuando lo traigo, sobre todo en Instagram. Así que esto es lo que vamos a hacer. La primera mascarilla que voy a aplicar es la Berry Blast de Tang. Esta me gusta porque es esas que se arrancan y se arrancan súper padre y huele rico, huele a fresa. Y voy a aplicarla con esta brochita que es una como tipo espátula de silicón de cala. No tengo un espejo cerca y estoy medio ciega de lejos, así que espero aplicar esto bien. Bueno, comencemos con las historias de terror. Tengo varios videos donde les menciono como algunos eventos, posiblemente medios paranormales. Y yo siempre digo posiblemente porque a mí me da mucho miedo y trato de no sugestionarme. Pero también digo, no creer, o sea, no por no creer no pasan, no funcionan. Y pues no sé, creo que la energía no se crea ni se destruye, solamente se... No se crea ni se destruye, solo se modifica. Y pues es algo que creo que pasa, ¿no? Con uno cuando deja este plano. Bueno, bueno, cuando yo estaba muy chiquita, estoy hablando de, pues no sé, como cinco o seis años, íbamos pues en las vacaciones o en los veranos a casa de mis abuelos en un pueblo cerca de Manzanillo, ¿no? Es un pueblo cerca del mar. Y mi abuelo siempre me decía en las noches que si quería, antes de acostarme, que si quería algo de cenar o algo de tomar... Espérame, ahí no me quiero embarrar. No sé si estoy haciendo esto bien porque no tengo un pinche espejo. Entonces siempre me decía que si quería algo de tomar o algo de comer antes de irme a dormir. Porque, según contaba la leyenda, si tú te ibas a dormir con hambre o con sueño en la noche, tu alma se levantaba a buscar algo a la cocina. Y como en la noche, pues es china libre para los espíritus, espectros, buenos, malos, de dudosas intenciones, pero también para, pues, demonios y cosas así, pues decía que era peligroso, ¿no? Y específicamente me acuerdo de que él contaba la historia de que si tú no tomabas agua y tenías sed, tu alma se iba a buscar agua al río y pues ahí se lo podía comer algún animal por error o se lo podía, pues, llevar el río o se lo podía llevar, pues, un espectro. Pues para no hacerles el cuento largo, seguido me daba mucha sed en la noche y yo creo que era porque me sugestionaba porque sabía, sabía que si yo decía que no quería agua ya no me iba a levantar ni ya no iba a poder levantar a ningún adulto para ir por agua a la cocina, ¿no? Entonces, muchas veces me daba como sed o como que pensaba que me daba sed, no sé, o sea, era como muy extraño, pero el chiste es que me aguantaba. Total, que una noche de plano yo decía es que sí tengo mucha, mucha sed y yo ya estaba un poco más grande, ya tenía como siete y dije, ay, pues, no pasa nada y yo estaba dormida en la recámara de mi mami grande, la recámara de mi mami grande, hagan de cuenta que está en la recámara de mi mamá grande, el baño y luego estaba la recámara donde dormía mi abuelo y luego ya las recámaras de todos los demás, son cuatro cuartos en la parte de arriba y está la sala, pero pues tú en las noches salías a la sala y entraba toda la luz del corredor, porque les digo que el corredor es una segunda planta donde estaba la cocina, el comedor, todo, pero está abierto, o sea, tenía unas jardineras enormes abiertas, entonces, pues, que me salgo. Y había un cancel, me salgo, este, y abrí el cancel, estaba la llave, pues, está ahí en un lugarcillo, abrí el cancel y, este, fui a la cocina y tomé agua, o sea, me serví agua, para esto, todo esto lo hice rapidísimo, así de, casi, casi corría a prender la luz, así de, y ya, no pasó absolutamente nada. Pues, resulta que a la noche siguiente me desperté teniendo unos sueños horribles, o sea, tenía unas pesadillas espantosas, horribles, horribles, como de zombies, de muertos, de cosas que me jalaban los pies, que me jalaban los brazos, me despierto, y me despierto con la boca muy seca, así como de, tengo mucha sed, y dije, ay, no, otra vez voy a ir. Dije, bueno, no pasó nada ayer, puedo ir, no pasa nada. Y para esta vez, ya no me había dormido en la recámara de mi mamá grande, me dormí en otra recámara, que ya después les platicaré, porque esa recámara, hasta la fecha, se me pone la piel de gallina. Yo estaba dormida en la recámara, que era mía, cuando era de bebé, era la recámara de mi tía Clemen, y cuando nací yo, esa recámara me la dieron a mí. Este, y de esa recámara, tiene una ventanita, que se ve a la, a la, a la sala, es la sala prácticamente. Pues me levanté, igual, abrí el cancel, prendí la luz, me serví agua, cero miedo, obviamente no apagué la luz de regreso, este, cierro el cancel, me acuesto, y ya que estaba acostada, y dije, no pasó nada, puros cuentos de mi papá Juan, pues, toma la que ya que estaba acostada, perfectamente vi como si alguien pasara a la cocina, o sea, que pasaran cruzando la sala, hacia el cancel, pero no escuché el cancel, y dije, bueno, a lo mejor lo imaginé. Pues me moví, me moví, para acomodarme, para volverme a dormir, y acuérdense, o sea, estas son esas casas de antes, entonces está la ventanita, y tenía una, pues una cortina como traslúcida, o sea, yo no veía tal cual a través de la ventana, yo veía a través de la cortina. Bueno, pues vuelvo a ver que alguien pasa, y dije, ay, pues qué chistoso, ¿no? Pues bueno, para no hacerles el cuento largo, la pinche alarma me asustó. Bueno, para no hacerles el cuento largo, dos veces claramente yo vi como que alguien pasaba, pero nunca se escuchaba el cancel, entonces era imposible pasar sin el cancel, ¿no? Tenías que abrirlo y cerrarlo, y se escuchaba, era un cancel de metal. Y ya, dos veces lo vi pasar. Al día siguiente, me acuerdo que fuimos a la playa todo, todo, todo el día, nos asoleamos mucho, me súper quemé, entonces fue de esas veces que te sientes mal, medio agripado, como que el sol te, o sea, te sientes mal. Entonces me fui a dormir muy temprano, o sea, pero era muy, muy temprano, considerando que veían las noticias y estas cosas en la tele y eso, yo me fui a dormir a este cuarto, quedaba en la sala y se escuchaba todo el ruido de la sala, o sea, se escuchaba quién estaba afuera, la televisión. Yo me quedé dormida y no sé en qué momento yo decía, ¿por qué siguen haciendo tanto ruido? O sea, como que yo estaba dormida, pero seguía escuchando el ruido de la sala, este, y yo decía, ¿por qué hacen ruido? O sea, qué raro, ya es muy noche. Y dos, tres veces me levanté y seguían mis tías, mi mamá, mi abuelo en la sala, entonces no pasaba nada. Pero ya más tarde, cuando les digo que como que escuchaba ruido, no sabía muy bien qué ruido estaba escuchando. Pues total que ya pasó la noche y ya muy entrada la madrugada, y esto lo sé porque los ruidos, ¿no? Los ruidos que había como de grillitos y de cositas así, ya no había nada de ruido de gente, se escuchaban pasitos en la sala. Entonces me acuerdo que me levanté, o sea, me, o sea, no me levanté de estar acostada de lado, me hice como así, perfectamente vi como alguien que iba y venía. Y dije, ay, pues a lo mejor se levantó mi papá Juan o alguien, porque de pronto todos tenemos insomnio en la casa. Este, me levanté, abrí la puerta, y obviamente no había nadie. Y yo así de, bueno, tomen en cuenta que estaba bien chiquita, tenía como 6, 7 años, entonces pues ya no, no sé, me daba miedo y no me daba miedo al mismo tiempo. Regresé a acostarme, cada vez que yo me regresaba a acostarme, se veía otra vez la sombra. Y yo muchos años después pensé, probablemente era pues un ventilador o algo que hacía una sombra, pero ya después lo analizas, ni había ventilador, ni había nada que hiciera sombra, o sea, no, no era lógico, pues. Cada vez que yo me quedaba en esa recámara, que hoy por hoy la verdad es que me da muchísimo miedo, y no sé si sea por esto, siempre yo veía a alguien ir y venir por la sala. O sea, era una sombra que yo veía a través del, del, pues de la cortina, y siempre iba como en dirección hacia el corredor, dirección hacia la cocina, y luego regresaba, y luego iba, y luego regresaba. Y nunca lo supimos. Muchos años, muchos, muchos años después, o sea, yo le estoy diciendo que ya mi abuelo había fallecido, o sea, yo creo que ya como 10 años después, platicando, este, con una amiga de la familia, que de pronto ahí se quedaba en la casa, me dijo ella que ya seguido veía a alguien en la sala, y que veía a alguien sentado en la sala, como esperando. Pero fue como un shock, porque nunca lo hablamos, nunca se dijo nada, mucha gente nunca ha visto nada, y otras personas han visto cosas en esa casa. Pero era muy curioso que era justo donde yo, o sea, el área, ¿no? La sala donde yo veía que algo iba y venía. Y me da mucha risa porque, no sé, tal vez si nunca me hubiera levantado por agua, nunca me hubiera dado cuenta. Y lo más curioso es que casi siempre era alrededor de las 3, 4 de la mañana. Muchos años después vi en una película, creo, o alguien me dijo de que es la hora, ¿no? En la que las cosas pasan. Y yo lo sabía porque el templo es un pueblo pequeño, y el templo te da la hora. O sea, cada hora sonaban las campanas, y según las campanadas, tan, 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 sabías la hora. Entonces, si más o menos tenías una idea. Esta cosa ya está casi lista. Vamos a echarnos aire para que sea un poco más rápido. Bueno, en cuanto a apariciones y cosas que he visto que nunca me ha constado, si eran las sombras, si eran lo más, pues cosas que no, no pasan a mayor. Me pasó algo ya muchísimo, muchísimo más contundente, pero yo nunca he sabido si era producto de mi imaginación o qué era, porque pues cuando eres niño, pues no, no nunca sabe. La casa, hay una casa en un pueblo que se llama Santa Cruz de las Flores, que era la casa de la familia de mi abuelo. A esa casa llegamos a ir a visitar familiares, pero es de esas casas muy viejas, muy, muy viejas, nada que ver con la casa que les describí ahorita. Esta es de esas casas que tienen el corredor cuadrado, los cuartos a los lados, la cocina, todo, y en el centro es un patio y tiene un pozo de agua. Cuando íbamos a esa casa, a mí me daba como, o sea, no me gustaba porque era como vieja y tenía muchos sonidos, ¿no? Pero yo me acuerdo que dos, tres veces yo llegué a ver una niña que se sentaba en el pozo, o sea, como que se sentaba como a jugar, como alguien jugando con la tierrita en el pozo. Y nunca le puse mucha atención, solo sabía que me daba mucho miedo. Y cuando íbamos hacia la cocina, o cuando íbamos hacia uno de los cuartos, la niña nunca volteaba, pero cuando íbamos a un cuarto, que creo que era de una de las hermanas de mi abuelo, no me acuerdo bien, pero el chiste es que el cuarto era claramente de alguien que estaba, o sea, estaba el pozo aquí, imagínense que este es el pozo, acá está la cocina, acá está otra cosa, otra cosa, y aquí estaba un cuarto, ¿no? No estaba en una esquina, estaba como en uno de los corredores. Y lo curioso es que yo me acuerdo que las dos, tres veces que llegué a ir de niña, yo decía, pues, ¿por qué está esa niña ahí? Y creo que alguna vez le llegué a preguntar a alguien, pero, pues, quién sabe, ¿no? No me acuerdo si me dijeron algo. Yo sí estaba muy chiquita, yo tendría cuatro o cinco años. El punto es que cada que nos metíamos a esa recámara, que nos pasaba, pues, mi tía o mi prima, no sé ni qué era, son familiar, este, la niña se levantaba y se iba. O sea, pero era muy curioso porque yo siempre la veía. Y ya muchos años después salió el comentario, y este, yo me acuerdo mucho que la niña no tenía zapatos y tenía un vestido blanco, y era una niña como de mi edad, como de mi tamaño. Muchos, muchos años después, mi abuela platicando, sacó el tema de que en esa casa, en esa casa, en ese cuarto, este, una niña se, un bebé, no sé si una niña o un niño, un bebé se les cayó, y pues, el, el accidente causó después de que tuviera complicaciones y muriera. Y si no me equivoco, y después me voy a traer a mi mamá grande para que nos cuente bien la historia de ella, según yo, una niña se ahogó en el pozo. Pero esto salió a flote muchos años después, y yo le dije a mi mamá grande, mamá grande, ¿te acuerdas que yo te decía que había una niña con vestido blanco y así, así? Y me decía, ay, pues debe de ser la niña de no sé quién, porque pues ahí se murió, y yo, pues yo me muero del miedo, ¿verdad? Ok, esta mascarilla ya está lista, chequen, ay, qué satisfacción arrancar estas cosas. Estas me encantan porque te dejan la piel súper, súper limpia. Padrísimo. Ok, ahora nos vamos a poner una sheet mask, este es de Selvánico, no sé cómo va a ser la contada de la historia con la mascarilla ya puesta, pero, pues lo vamos a intentar. Estas mascarillas me encantan porque de verdad pareces una aparición. Oigan, antes de contarles la historia, ¿qué les parece si hacemos de estos videos una serie? Porque la verdad es que me están gustando muchos, podríamos hacer un mascarilla y historias de terror cada cierto tiempo, cada dos, tres meses. ¿Y qué les parece si la próxima vez ustedes me mandan sus historias de terror? Las pueden dejar aquí en los comentarios, estaría súper chido. Y yo las cuento en un video, como ven, las voy leyendo, estaría súper padre. Bueno, esta historia pasó ya en mi edad adulta, y esto es muy curioso porque no es algo que a mí me afectara como trascendentalmente, pero aparentemente a mi amiga Adriana le siguen pasando cosas. A ver si luego la invito al canal para que ella platique sus historias. Básicamente, ella rentaba un departamento en la zona de Chapultepec, aquí en Guadalajara. Lo curioso es que esos depas son como viejos, pero no son tan viejos, o sea, son depas de los 60, 70, 80. Y este departamento en particular, estaba en trabas, y de este lado estaba la cocina, y había como una puertita, como de las medias puertas de madera, que se usan mucho, aquí en las cocinas de los depas de México. Entonces, seguido nos pasaba, y esto fue más de una vez, pero me acuerdo mucho de la primera, primera vez que sucedió. Nos juntamos en su casa, creo que era cerca de Navidad, no sé si era posada, si era un cumpleaños, también su cumpleaños es en diciembre, entonces podría haber sido eso. Este, salimos a comer, regresamos, éramos varias amigas, y estábamos sentadas en la sala, y la sala veía directamente hacia la puerta de entrada, y en la puertita de la cocina. Total que estábamos platicando, y cuando estás ahí platicando, y pues menseando, seguido, una se paraba al baño, la otra iba acá, su roomie iba a su cuarto, regresaba, alguien entraba a la cocina, salía, o sea, había mucho movimiento, éramos como cinco o seis chavas en el departamentito, ¿no? Entonces, estaba yo sentada, viendo directo hacia la cocina, pero no viendo, o sea, veía el fondo, yo estaba platicando con mis amigas, que estaban sentadas, y quedaban la espalda a la cocina. Total que en una de esas, yo perfectamente vi, como unos pies pasaban por la cocina, o sea, se veía como medio cuerpo, como de la cintura para abajo, pasar por la cocina, y yo dije, pues, hay alguien en la cocina, como que no lo piensas mucho, y en eso volteo, y de las seis que estábamos, cinco amigas estaban ahí sentadas, y yo pensaba que, es más, pensé que era Adriana, pensé que era mi amiga, la del depa, pensé que ella estaba en la cocina, y en eso veo que Adriana sale, del pasillo de la recámara, y le dije, ay, qué chistoso, pensé que estabas en tu cocina, y se quedó así de, ah, pues no, pero no me dijo nada, o sea, Adriana es muy así como de, ah, no, y ya, yo pensé, pues X, ya más tarde, dos, tres veces, alguien hizo el mismo comentario, de que, no me acuerdo quién de mis otras amigas, fue de que, ay, güey, pensé que había alguien en la cocina, pero estamos todas aquí, y ya vi como que a todas, como que, ah, órale, y vi a Adriana medio nerviosona, ya después, pasaron como dos, tres días, y, pues hubo otra reunión, o sea, les digo que era en diciembre, porque como que fue su cumple, y luego la posada, y estábamos esperando gente, y llegamos unas cuantas un poquito antes, y entró Adriana Fashion, de que nos dice, ay, oigan, por cierto, se acuerdan que el otro día dijeron que, que vieron a alguien pasar a la cocina, y todas, sí, ajá, estábamos, creo que Emily, no me acuerdo si, Katia, o sea, estábamos, tres personas, se hagan de cuenta, y Adri, y Adri así de, ay, pues es que nos pasa seguido, o sea, seguido vemos que alguien pasa a la cocina, y pues se siente una vibra bien rara, y pues sí, se ve que alguien se mueve por la cocina, pero no hay nadie, y todas así de, y yo ese día, pues como nos íbamos a desvelar, íbamos a hacer party loca en su casa, yo dije, pues mejor me quedo a dormir aquí, eran los tiempos en los que, pues no, no había muchas opciones para moverte en las noches, si no tenías carro, entonces yo le dije a mi mamá, ¿qué voy a dormir con nadie? ok, pues bueno, ya total que sucedió la posada, la reunión, nos juntamos muchísima gente, éramos como 15 personas, así en el departamentito, hicimos intercambio, y no sé cuánta cosa, y yo ya estaba nerviosa, entonces yo trataba de no ver a la cocina, este, total que ya más entrada la noche, y ya con dos, tres vinos encima, me acuerdo que alguien hizo el comentario de, wey, qué pedo con tu cocina, está bien embrujada, wey, se mueve la puertita, alguien pasa, y esta era una persona que no había estado en la plática anterior, o sea, de la plática de más temprano, entonces todos nos quedamos así como de, pues sí, ¿cómo ves? y ya, pues esa vez me quedé a dormir con Adi, como muchas veces, este, no pasó nada, no pasó a mayor, pero sí me acuerdo que era súper claro, como veíamos a alguien pasar por la cocina, así como que estaba entrando, saliendo, y sí se sentía como que una vívera media, pues como que no nos querían ahí, pues, o sea, era como por llamar la atención, y no me acuerdo, le voy a preguntar a Adi, pero ella, si no me estoy equivocando, creo que esto pasaba cuando había como reuniones, o sea, como que, como que en un día normal, había movimiento, pero no tanto, pero como que cuando había muchas reuniones, o cuando había más gente de lo normal, había mucho movimiento raro en la cocina, y pues, era una cocina que solamente podías ver por las puertitas, y ya estaba como, como cerrada, entonces, llamaba mucho, mucho la atención, y bueno, nos vamos a quitar esta mascarilla, y vamos a aprovechar todos sus beneficios, yo siempre agarro las sheet masks, y me las pongo lo que queda, y lo que queda también en el empaque, porque siempre queda mucho en el empaque, y me lo pongo en el cuello, en las orejas, en el pecho, en los hombros, en los brazos, vamos a darnos una pasada, con nuestro roller de cuarzo, en fin, pues esas son las como tres micro historias, del día de hoy, y las historias como más cañonas, donde si digo, esa si era algo, si o si, las pueden ver en mis videos anteriores, se los voy a dejar sugeridos al final, me han pasado cosas en casas, anteriores donde vivíamos, me han pasado en teatros, que es súper molesto, porque soy actriz, trabajo en teatro, y es súper molesto, este, en todo tipo de lugares, vaya, pero pues si, estas son historias un poquito más, como de cositas más tranquilas, no tan obvias, pero díganme si les late, déjenme sus historias, de sustos, de espantos en los comentarios, o mándenme un DM por Instagram, y díganme, Lau, quiero que mi historia salga en el siguiente video, este, por Instagram, mándenme DM, y ahí voy a responderles, y vamos a sacar su historia, en el próximo video de mascarillas, historias de terror, historias de terror, y mascarillas, todavía no sé cómo le vamos a poner a la serie, y díganme si quieren que invitemos gente, a lo mejor puedo invitar a alguno de mis amigos, amigas, a que se pongan mascarillas conmigo, y cuenten las historias, y esto es todo por el video del día de hoy, espero que este video les haya gustado, les haya entretenido, les haya divertido, y si fue así, no olviden dejarme un like, y si no se han suscrito, suscríbanse, esto es todo por hoy, todo lo que traigo puesto, y todo lo que utilice, estará en la cajita de información, y les voy a dejar acá, dos videitos recomendados, aquí mi primera historia de fantasmas, y aquí mi segunda versión, para que lo chequen, si no me equivoco, ya tenemos como tres videos, entonces sí, denles click, para que se espanten un ratito más.